Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre economía personal, sobre finanzas personales. Las etapas que en la vida de cualquier persona deben superarse o cómo enfrentar cada etapa. Hablamos de la etapa de la infancia. Estamos en la etapa de la juventud, de la juventud a la edad adulta. Ya hablamos de la formación profesional, del inicio de los emprendimientos, de lo que pueden constituir nuestros primeros activos esenciales. Aquí vamos a hacer énfasis también en la planificación de seguros. El tema del seguro médico, el seguro de ese vehículo, que para muchos es su principal activo. Un seguro que tiene que ver también en economías normalizadas, que es el seguro de vida. Es muy importante y constituye la creación de un capital instantáneo en caso de alguna fatalidad. Muy importante. Hay alternativas internacionales también que garantizan que aún en economías inflacionarias, si tienes un producto internacional, no vas a sufrir los rigores de la inflación, porque esos productos generalmente están ligados a una divisa que tiene una estabilidad muy, muy marcada. Está aquí en esta etapa de la juventud a la edad adulta el tema de los fundamentos de las inversiones financieras, que muchos comenzaron en su infancia, gracias a que quizás sus padres o sus familias tuvieron esa previsión. Pero en el momento de la juventud, de la juventud de la edad adulta, es el momento en que racionalmente todos debemos pensar en realizar inversiones. Hay de diversos tipos, desde un emprendimiento hasta inversiones que tengan que ver con la adquisición de bienes inmuebles y la recepción de rentas. Realizar un portafolio de inversiones donde tengas inversiones de renta fija, de renta variable. Estos conceptos los explicaremos. También pueden buscarlos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba gerenciatodos, y en Instagram, arroba gerenciaparatodos. Y algo muy importante, sobre todo en la edad adulta, es el tema de los sistemas de pensiones, la planificación del retiro. Es muy importante. Aunque a veces el retiro ahora está cada vez más alejado. Y muchos recomiendan que, pues, aun cuando estemos en una edad más avanzada, cuando estemos más grandes, bueno, quizás sigamos emprendiendo bajo otro estilo de vida. Pero la idea es continuar siempre siendo productivos. Entonces, es importante planificar el retiro. Tener la visión de cómo va a ser un retiro feliz, económicamente activos, productivos, con prosperidad. Ya regresamos en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.